Música Se conocieron en uno de esos pastos urbanos Entre apretujones y copas vacías Donde se cuecen las mentiras de primera mano Y las vanidades de mi sugerida Él era un consumado artista de gojeo Midiendo la noche desde su atalaya Resistiendo los envites de los mirares ajeno Hasta que le echaba una espesta Cuando ella respondió al torniquete de su mirada Con el navajazo de sus ojos negros Él se dio cuenta de que la vida le regalaba Una compañera para sus juegos Fue un inquietante romance que solo el aire llegó a acariciar Aprendieron a citarse manteniendo el riesgo del azar Buscando sin encontrarse Buscando sin encontrarse Mírame, mírame Mírame y no me toques, pero mírame Mírame y no me toques, pero mírame Mírame y no me toques, pero mírame Sería un solar abandonado Siempre que lloviese a las tres del día Vían al fútbol, cada uno por su lado Y con los prismáticos se rastrearía Acabarían por frecuentar los funiculares Y luego el de su vida Y el otro el de bajada Y mirarse a los ojos A través de los cristales En el breve instante En el que se cruzara Hasta que un día el experto artista de la virada No tuvo bastante Con faltar la niebla Y quiso ser menos polaroid y más almohada Tuvo un mal momento y rompió la regla Y le ofreció la aventura vulgar Del enredo en un cuaneto de hotel Amor no es literatura Si no se puede escribir en la piel Pero ella no llegó nunca Pero ella no llegó nunca Mírame, mírame Mírame y no me toques, pero mírame Mírame y no me toques, pero mírame Mírame y no me toques, pero mírame Contra el que se quedó atascada en un semáforo Con la vista pita en un militar Y que a pesar de los insultos y los bocinazos fue incapaz de arrancar, se percieron en uno de esos pastos urbanos que estuvo de moda la otra primavera, es muy probable que los veas deambular por la ciudad, buscándose los ojos por las aceras de la ciudad, buscándose los ojos por las aceras